Bueno, Patricia es un ser humano con un deseo de tener una existencia que tenga un sentido. Y el sentido principal es vivir en servicio y con amor. Justamente eso representa a Patricia, una mujer quiteña, luchadora, emprendedora y que no se ha dejado vencer por nada ni nadie. Tuve una experiencia bastante fuerte, fue mi divorcio y la quiebra de mi empresa. Ella emprendió primeramente en una empresa de publicidad y aunque quebró, no fue impedimento para seguir luchando. Las cosas a veces no se dan como uno piensa y mi ex esposo tomó cargo de eso y finalmente se me armó realmente un problema bien fuerte. Y todo estaba en mi nombre. Entonces me tocó a mí salir de muchísimas cosas. O sea, usted empezó de cero. Empecé de menos cero yo creo. Ama las plantas y ama transformar las cosas. Por eso creó su proyecto llamado Natusa Puka hace cerca de tres años. Natusa Puka significa medicina natural en el idioma chilipano. El chilipano era nuestro idioma real, originario de los quitucaras. No era el quechua. Patricia, su laboratorio es su casa. Ajá. Qué lindo. Aquí prepara todo. Así es, es mi base operativa completa. Tiene shampoo de ortiga negra, romero, manzanilla y más, así como acondicionador con lavanda y aloe vera, crema regeneradora celular, crema para párpados, lapa carina que contiene una crema de abeja y crema de chilca que es cicatrizante y desinflamante. Estas cremas son de cera de abeja, aceite de oliva y no puedo decir todo el secreto completo, pero tienen tres plantitas que realmente son regeneradoras celulares por excelencia, son aclarantes de la piel. Te voy a contar un secreto que tiene arroz. Lo puedes aplicar de día y de noche, te dura tres meses. Son cremas súper rendidoras, son faciales. Ella nos demuestra que nunca es tarde para terminar de prepararse, ya que hace dos años se graduó de la universidad en terapias naturales. Yo había decidido volver a estudiar, entonces fue un desafío completo. Estaba yo terminando mi tesis y simplemente pensé que a pesar de todas las dificultades yo tenía que salir adelante, así que gracias a Dios me pude graduar. Inicialmente sus productos fueron de uso personal, familiar y luego los compartió con sus amistades, quienes le dieron el visto bueno a sus artículos. Patricia nos cuenta un poco del proceso de sus productos que son para hombres y mujeres y también lo pueden usar los niños. Este es el proceso que tienen los extractos hidroalcohólicos para sacar los principios activos de mis plantas. Como el shampoo regenerador es el más demandado, entonces tengo que estar constantemente haciendo las extracciones. Luego de procesarles 15 días, entonces guardo fuera de los rayos solares, porque aquí no entran rayos solares. Y todas mis amistades se preocupan por reciclar las botellas de vino, porque son los envases adecuados para poder embodegarlas. Tengo unos ya que se han convertido hasta en perfume. Además de preparar estos productos, da clases de Tai Chi y terapias alternativas con elementos bioenergéticos y energía natural. Patricia es un ejemplo de una mujer, madre, emprendedora y luchadora. ¡Gracias!